Gracias a los IEA Grants conseguimos ponernos en contacto con distintas organizaciones, entre ellas dos organizaciones europeas y poner en marcha el proyecto de redes contra el odio. Contar con la ayuda de los fondos noruegos nos ha permitido conseguir los resultados del proyecto que consisten en mejorar la visibilidad de los delitos de odio frente a la administración, frente a la opinión pública y frente a las víctimas. Comenzamos a trabajar este proyecto cuando detectamos en el primer informe sobre delitos de odio a la población LGTB que el 25% de las víctimas no estaban denunciando, no estaban acudiendo a la policía. Además, vimos en este mismo informe que las víctimas en muchas ocasiones no eran conscientes de estar sufriendo un delito de odio y que habían normalizado las agresiones, los insultos, las amenazas como algo normal, como algo cotidiano en su vida. Comenzamos a trabajar este proyecto. Comenzamos a trabajar este proyecto.